¡Erik Rubi! ¡Erik Rubi! ¡Qué buena banda! ¡Qué buena banda! Mi querido Erick, eres grande, papá. ¡Ay, cómo está mi Erick, qué bonito! ¡Ay, papá! Si sabes, Erick, en este programa se puede contar todo. Podemos contar esa historia cuando íbamos a un lugar allá en la Zona Rosa hace como 22 años que nos poníamos bien pinches chachalacos. Nada más el burro fue el que me dio mi primera tacha. ¡Ajá! Calzón Quintado, yo también te quiero mucho, hermano. Y cuando ya estabas todo chachalaco, ¿no abusó de ti? Porque así como lo ves, viejo choto, ¿eh? Erick, no, ya sabía que tenía esa fama, entonces, la neta... Ya sabía de qué se trataba. Mejor no hay que llevarnos así, Erick. Vamos a cambiar de tema. Más bonito, ¿no? Oye, Erick, yo te quiero preguntar, antes de que nos cuentes ahorita de tu nuevo disco, porque traes una rolononona. Oye, de los tres. Este... Los cuatro hemos trabajado con tu señor esposa. ¿De quién se quejaba más? Este... La neta los quiere un chingo a todos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Prométete, mi Erick! Pero nosotros la queremos igual, ¿sí o no, Negrito? Mi hermano, claro. La queremos igual, es nuestra hermana. Pero de quién se quejaba, este hueso. No, me la he quedado. ¿Por qué quieres que sea chismo? ¿Qué haces que te dice, Erick, de ti, pendejo? ¿No te dice? El burro siempre se pedoreaba y qué asco, me daba asco su aliento. ¿No te decía esas cosas? O sea, digo, pero es lo normal. O sea, ¿quieres saber algo nuevo? Oye, son años.